Somos la Escuela Andina Ayu-Calpa. Ayu significa comunidad y calpa significa fuerza. Llevamos tres años difundiendo la cultura andina a través de las danzas. Nos financiamos a través de la autogestión y estamos como en el apoyo y abogo del reconocimiento de los pueblos originarios. Aparte de estar en apoyo a los pueblos originarios, también nos sumamos a cualquier iniciativa que venga de otros movimientos sociales. Nosotros también como escuela practicamos otros tipos de danza, team, cuca poral, diablada, todo lo que sea Baila Norte y una parte de hacer taller informativo sobre lo que es la conmovisión andina y cuál es su visión. Ahora estamos una semana de convocatorios y estamos recibiendo gente nueva en el Aillo. Gracias por la invitación. ¡Gracias!